También es recomendable de vez en cuando, cuando usted quiere tener información sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, darle una leída a la noticia web, que es un portal de noticias, por lo menos nosotros es de los que consultamos diariamente, porque tiene información, tiene algunos chimentos que son muy interesantes, en fin. Recurrimos más de una vez a este medio como fuente para hacer el programa y algunas otras picardías periodísticas que hacemos. Bueno, y su director es Eduardo Román, quien ya está en línea telefónica, amablemente con nosotros, se va a comunicar, porque queremos tener un paneo, así como venimos comentando lo que está pasando a nivel de las distintas provincias, hicimos recién media hora de un recorrido por todo el país y a propósito dejamos afuera a la provincia de Buenos Aires, quizás la más importante de todo el país, para conversarlo con Eduardo. Eduardo, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y tu audiencia y a la mesa, ¿cómo va? Bueno, muy bien, la mesa está vacía, porque estoy más solo que Hitler en el once, pero bueno, acá estamos resistiendo. Bueno, bueno, estamos acá por teléfono. Bueno, no, la idea era conversar con vos, como veníamos haciendo un panorama de lo que está pasando a nivel nacional, en este marco de una campaña que se tiñe de todo, de poca seriedad, hasta noticias que nos terminan impactando, como recién la decisión de suspender las elecciones de este domingo. Bueno, ver qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Vos que tenés un termómetro muy interesante y que algunas de las cosas que pasan las publicás en la noticia web, que es tu portal, el que dirigís, queríamos saber qué opinión, así de genérica es la pregunta, ¿no? ¿Cómo viene la provincia? ¿Qué estás viendo? Mirá, en principio a todo nivel, y eso también se ve en la provincia de Buenos Aires, hay una especie de divorcio y separación respecto del interés de la gente por la política y esta elección, y lo que los dirigentes políticos están rosqueando, porque para ellos viene el momento de definiciones, que son los cierres de listas, la tensión interna en relación al 24 de junio, cuando se van a definir las candidaturas, y entonces se nota mucho eso, ¿viste? Como que la agenda política cuesta que tenga algún emparentamiento con la agenda de la gente, hay una cuestión con el tema de la inseguridad que ha aumentado en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires de manera exponencial, y los intendentes están preocupados por esto, y también cualquier dirigente que salga a charlar con la gente para ver qué pasa, y la campaña, que aparece el tema de la economía, la inflación, el estado de bronca generalizado, hay una sensación, que no sé cómo lo ves vos, muy compleja para una campaña electoral donde se define todo, ¿no? Sí, 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 y para la cual no queda mucho tiempo, ¿no? Y parece que muchas son las cosas que pueden todavía llegar a pasar. La incertidumbre esta, claro, sí, es cierto, está dada a nivel nacional, y la provincia tiene una particularidad, que son dos realidades muy distintas, ¿no? Una es la que pasa en el conurbano, que quizás es donde vos tenés más puesta la lupa, mediáticamente hablando, ¿no? Y otra es lo que pasa, y otra realidad es la que ocurre en el interior de la provincia. El conurbano en particular suele ser un lugar donde cuando hay malestar tiene más olor a pólvora, ¿no? ¿Cómo está esa sensación hoy? Mirá, la sensación es que el Frente de Todos en ese punto tiene, hasta ahora, los resortes, los dispositivos, para que esto no se haya desmadrado, porque probablemente con otro sector político y otra fuerza gobernando, hubiera estado más complicado. Ahora, la situación es muy compleja en relación al dinero, la asistencia social del Estado no alcanza, pero de todas maneras hay distintos dispositivos de llegada que hace que la gente, dentro de todo, vaya tirando, no viendo que la protesta esté en la calle, salvo cuando salen las conducciones de los movimientos sociales con las organizaciones, como hoy también lo hay. O sea, hay un sector que se moviliza con la unidad piquetera, la CGT está, a mi gusto, demasiado tranquila, y esto es porque hay un gobierno peronista. Y esto también, este papel de los sindicatos que a nivel nacional se nota en la provincia también es igual, son franquicias nacionales. Sí, sí, totalmente, porque son organismos verticales, donde en general nadie, salvo algunas seccionales, como hoy pasa con el tema de Suteba, que han entrado a la Dirección General de Escuelas, el sector opositor a Varadel, reclamando aumentos y demás, y bueno, ahí está Romina Plá y los sectores de izquierda, que a veces seccionalmente algo muestran, las CGT son verticales, orgánicas, los tipos que conducen una CGT regional están también en las conducciones nacionales. Eso sucede. Ahora, lo que te decía es que, en principio, los sectores medios y medios bajos la están pasando mal y son los que a veces tienen una cantidad de dinero que mover en relación a las escuelas a veces privadas, en relación a la salud privada, y ahí no hay una respuesta desde el Estado en ninguna contención. Esta cosa de caerse del lugar en el que estás que genera mucha bronca y mucha preocupación porque, no sé cómo te pasará a vos, pero a cualquiera de nosotros ir al supermercado te genera casi un hecho de violencia. Pues, pará, esto ayer estaba de otra manera. La semana pasada, ¿cómo voy a pagar un pedazo de queso de 200, 300 gramos, una luca y pico? O sea, no lo pago. Todo eso es lo que le pasa a la gente en la diaria. Más allá de los hechos de inseguridad y demás. Cuando, de golpe, alguien empieza por las redes o por algún lugar a leernos a nosotros, a escucharte a vos y qué sé yo, la agenda de la política está en otra porque están definiendo, a ver, los frentes mayoritarios con una gran tensión política, cómo va a ser la definición de las candidaturas, y esto es sumatoria cero para ellos hasta ahora, y Millet es el único que no tiene un apaso. ¿Entendés? Millet está en este momento tranquilo, pero se la han hecho más fácil porque las peleas de Alberto, de Cristina, del Frente de Todo, de Burri, de la Reta, de Macri, Macri ayer diciéndole lo que le dijo sin querer a Jujuy, como que eran... Sí, ninguneándolo totalmente. Ninguneándolo por el triunfo o que ahí estaba el feudalismo y que otra vez los radicales se pusieron de punta. Bueno, nosotros seguimos eso en el día a día, a la gente le importa nada, y en definitiva, con un tanto chamucho dando vuelta, cuando vos te fijás a fin de mes, estás peor que el mes pasado. Entonces, hay un clima pesado que ninguna situación, en 100% de inflación anual, lo puede encaminar y sostener. Está muy difícil, aunque los argentinos seamos campeones de surfear esto, esta generación que probablemente sea la misma, hemos vivido muchísimas cosas, y sin embargo uno dice, otra vez me va a tocar pasar por esto. ¿Y cuál es el futuro? ¿Dónde está la cuestión del futuro proyectando esto para adelante? Y a mí me parece que alguien tiene que hablar de futuro en la campaña porque el marketing político se trata a veces de que el que impone la idea de futuro puede generar una esperanza y una ilusión. Y esta cuestión, no digo que esté con mi ley, que está totalmente en las antípodas de mi pensamiento, pero indirectamente aparece como lo nuevo. Eso te quería preguntar, quizás a veces uno confía más en el comentario de colegas que en los números que algunas encuestas que se han convertido más en una herramienta de marketing político que en una herramienta científica, te rojan, ¿no? Y es esto, ¿cómo estás viendo ese crecimiento de mi ley? Porque a la hora de verlo en votos, la verdad que tiene un diputado nacional, algunos legisladores porteños, y no pasa de ahí, las elecciones, los resultados de la Rioja fueron flojos. Bueno, está bien que no estaba mi ley en la boleta, ¿no? Pero la verdad que los resultados en las últimas elecciones, estas que hemos tenido ahora, no fueron gran cosa. Sin embargo, bueno, hay una tensión sobre él importante. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? No, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué ves vos? Bueno, respecto a los encuestadores, primero un pequeño paréntesis. Si vos preguntás por mi ley, te va a ir mejor que preguntar por la libertad Avanza, en cuanto a encuestas. Es cierto. Y es lógico. Ahí está la instalación, donde ningún otro está con eso, porque, bueno, ya te digo, lo que pasa en los otros frentes es que no hay... Claro, entonces cada cual lo lee como quiere, lo cuente como quiere, el candidato más votado, bueno, es el único que no está dividiendo votos en las encuestas, y lo mismo le podría llegar a pasar en La Paz, o al día después del 14 de agosto. Che, ¿cómo querés leer esto? Y cada cual va a titular con la mala leche que quiera. ¿Viste? Sí, sí. Claro, vos sabés cómo es esto. Sí. Ahora, en relación a esto, con el descrédito y el diagnóstico que yo humildemente te tiré, está perdiendo el frente de todos votos a mano de mi ley y Juntos por el Cambio también. Que probablemente Juntos por el Cambio pierda más. Sí, pero en este momento todos están perdiendo votos a manos de una tercera opción, que no hay otra cosa en el horizonte que eso, porque lo que Urtubey y Schiaretti puedan visualizar, la gente no le llega, la izquierda siempre está más o menos en el mismo lugar y no puede pasar a los dos dígitos casi nunca en la provincia ni a nivel nacional, hace muchas elecciones que son cinco, seis, siete, ocho, ahí está, y la gente no lo toma como una opción. No, no. Entonces, hoy día, muchos que votaron al frente de todos en 2019 se sienten decepcionados y decepcionados y empiezan a mirarlo a este hombre que es muy difuso, pero que comunica de una manera donde alguna cosa te tira, y Juntos por el Cambio, que no para de criticar al gobierno, es muy fácil hablar de Cristina, de Alberto, no te tira una de cómo van a hacer ellos para salir de esto, porque ya estuvimos también ahí. Sí. Muy recientemente, aparte. ¿Por qué nadie te dice cómo va a bajar la inflación el año que viene? ¿Por qué nadie te dice de lo que pesa el endeudamiento externo hoy día en el producto bruto y en la economía de este país y cómo bajar la inflación? Entonces sale alguien diciendo que la solución es hacer un gaming con el Banco Central y él viene y tira tiritos y llega en las redes y te parece divertido y el que gana siempre es él porque le pega el jueguito de Cristina, le pega el muñequito de la reta y termina destruyendo el Banco Central y ahí ganás. O sea, esa es la comunicación simple que este tipo entendió, aunque uno pueda acordar o no, y los otros están en la alta política bajándose uno cada 15 días como si a alguien le importara. Sí, sí, esas viejas recorridas que arrancan por la unidad básica. Claro, pero bueno, se bajó Vidal, primero Macri, después Vidal, ¿y ahora quién es el próximo? Bueno, la noticia fue que el mes pasado se bajó el presidente, eso es mucho más fuerte, pero bueno, hay cosas que nosotros... Che, hace falta que me comuniques que te bajaste, si ya nunca te había subido, ¿viste? O sea, y esa presencia de Milaid que nosotros vemos, pues estamos hiperinformados, vos la notás en la gente, o sea, que ese descontento en la provincia de Buenos Aires claramente lo capitaliza como si ocurre en la ciudad. Yo no sé si va a capitalizar a full, sí hay un derrame de la ciudad hacia algunos sectores urbanos. Ahora, me pongo en el lugar de la gente, mira para un lado, mira para el otro, no hay nada, con esto no fue mal, con esto no fue mal también, o no fue peor, mira para alrededor y aparece algo de Milaid, y qué sé yo, en las encuestas, o alguien te puede decir que en este momento pueden ir para ahí, que es inconducente, que es suicida, que no estamos terminando de entender el fenómeno, que hay que hablar más con los jóvenes sub-25, todo eso está pasando, ¿viste? en este momento puede canalizar un voto bronca, que no es un voto liberal, de golpe Argentina se puso liberal al 50%, ¿en qué momento? De ninguna manera, un voto que es parecido al que se vayan todos. Sí, sí, claro, no es un voto por las ideas, sino es un voto por, bueno, el típico voto bronca. Algunos sí, algunos pueden tener esas ideas porque pareciera que nunca la vivieron, y nadie les dice que esto ya Argentina lo probó. Pero no es la mayoría. Pero no es la mayoría. Probablemente los jóvenes en las redes que están un poquitito haciendo la cibermilitancia, están en esa, pero la mayoría para que el tipo pueda imponerse o llegar a una segunda vuelta es, ya probé con esto y ya probé con los otros. Sí, sí, sí. Y es muy peligroso, ¿eh? ¿Cómo está el reparto de fichas o cómo se está jugando el distrito más importante que tiene la provincia que es La Matanza? Bueno, ahí aparece por ahora el movimiento Evita que ha decidido jugar con candidatos en varios distritos y Patricia Cubría, la pareja de Pérsico, la Colo Cubría, está muy decidida a enfrentar a Espinosa, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión tensa, complicada, que lamentablemente se derime a veces de malas maneras en la calle por el riesgo que tiene la militancia de un sector y el otro de salir a pintar, de salir con estas cuestiones donde de golpe puede haber una situación de tensión y yo no descartaría, porque viste que hay una sociedad política de los hijos de Balestrini que son Magari de Espinosa que frente a una situación de que no sé si Magari va a ser la vice de Kichilov, uno cree que sí, pueda ser Magari quien ahora le diga a Espinosa correte un poco de acá porque me toca a mí otra vez porque está complicado el tema. No porque Magari tenga más votos, pero a lo mejor mujer contra mujer se lavan un poco la cara desde ese lugar y vuelve a alguien que ya fue intendenta que en principio su voluntad es ser vicegobernadora nuevamente. Claro, ¿depende de ella el destino que tome o depende de... No, su jefe es Fernando Espinosa. Depende de Espinosa. Pero a lo mejor tendrán que ver los números que yo no manejo, quién tiene que pasar este paso que van a tratar de que no se haga, probablemente no se haga si hay unidad en todos los sectores y después hasta dónde llegan. No es que cubría los ponga amenazados, tienen el aparato de ellos, tienen una gestión que en principio siempre es acompañada, pero los intendentes hasta de lugares donde nunca pierde el peronismo están preocupados. Claro, claro. Estoy hablando de la matanza, Moreno, Merlo, Escobar, Pilar, segundo, tercer cordón, están preocupados porque es muy difícil contener a la gente, darle respuesta, vos salís a hablarle a lo mejor hoy día de una obra pública, de un problema y en este momento a nadie le importa eso. ¿Entendés? Hasta te puede decir muchas gracias, pero yo voy a votar otra cosa. Bueno, dentro del mismo Frente para la Victoria hay varios gobernadores que están planteando el tema de doblar y todo en función de eso, de separarse un poco de la realidad nacional. No sé en qué quedó el tema de la provincia de Buenos Aires que había Kicillof hablado con varios. Kicillof tiene una herramienta que es pos-paso recién puede reglamentar la forma en que se va a votar la elección general, no la fecha, ya él dijo que es todo igual, pero ¿viste lo que hizo la reta en la ciudad de Buenos Aires? Sí, claro. Que de golpe se vota de manera autónoma dos urnas. Él, y el otro día dijo que es una posibilidad, lo dijo hace muy pocas horas, de amenazar a hacer esto que sería una manera de lograr lo mismo que Juntos por el Cambio pueda hacer en la ciudad. Acá ahora cuando elegí gobernador concéntrate en esta situación. Obvio que eso genera tensiones porque la sábana más larga que se te ocurra en el país es la de la provincia de Buenos Aires y en los años que se elige todo la papeleta elige presidente, senador, diputado nacional, elegidores provinciales, intendente y concejales. Claro. Imagínate, si vos desdoblas, gobernador, sí, gobernador también, obviamente, después de diputados nacionales, es una papeleta de siete cuerpos, una cosa así. Sí, sí, sí. Ahora, ese desdoblamiento es porque en principio Kicillof tiene cierta consideración y grandes posibilidades de ser reelecto y hay que ver qué pasa con el factor Millet si logra derrapar eso en su candidato a gobernador. Claro. Y yo ahí tengo varias dudas, ¿viste? Porque yo no sé si Millet en algunos lugares va a pasar de largo, ¿viste? Obviamente que necesita estructura, quién le va a cuidar la boleta, cómo va a hacer eso, pero por momentos yo pienso que si bien no son alianzas electorales, los guiños que hay entre Bullrich y Millet, Millet y Jorge Macri, Millet y Mauricio Macri, todavía no sabemos quién es el candidato a jefe de gobierno de Millet en la ciudad ni en la provincia. Sí, y vos sabés que hay algunas provincias del interior del país que, bueno, sí, sí, son provincias, son del interior, que en los que directamente la libertad avanza, la gente de Millet ha decidido dar un paso al costado para que su votante en todo caso termine votando a Cambiemos, ¿no? Así que no sería de extraño. Es muy extraño cuando le dicen a Millet cómo vas a hacer si llegas a presidente para armar la cantidad de funcionariato que necesitas, más allá de que hay algunos que son funcionarios del Estado que están siempre acá en parado, ponerle que venga con gente nueva y él dice voy a reducir ministerio, claramente uno analiza los distritos del conurbano y faltando 40 días para el cierre de lista no se ordena ni se, a lo mejor vos vas por la calle y te van a decir querés estar en la lista de Millet porque no tienen gente más allá de la militancia que deben tener, eso en algún momento tiene que enganchar y vos podés tener a los cibermilitantes pero de ahí a tener la organización de poner una gran cantidad de pibes que para mí van a ir a las listas es un gran signo de pregunta porque uno más o menos siempre sabe que el radicalismo tiene su gente que los peronistas están en un lugar que la cámpora está acá que el prócrete un montón ahora yo no sé cómo van a ser para completar esa cantidad de lugares no es mi preocupación pero lo planteo con el nivel de improvisación que se puede dar y él va a decir bueno nada que tenga que ver con la casta todo nuevo bueno prestaremos atención porque la verdad que conocemos a él a su probable candidata a vicepresidenta que es la diputada Villarruel la negacionista Villarruel y después tenemos al pibe Ramiro Marra en la ciudad y decime algún diputado algún legislador provincial y esto se nota en lo que decís vos hoy en el armado de las listas que en definitiva tampoco es tan es lamentable pero no es tan preocupante porque es un diputado que se sentará un legislador y no abrirá la boca durante los cuatro años de gestión pero el problema es si se pone en el ejecutivo a administrar algo pero bueno pero la intención de voto también para los cuerpos legislativos también van a meter mínimo dos concejales por cada municipio sí, sí, sí por supuesto pero suponte que tenés un solo concejal o un buen diputado que más o menos sabe algo de leyes después el resto lo sigue pero en el ejecutivo no es la misma lógica tenés que saber dónde están los botones la única vez que escuché que alguien se le anima a preguntar a eso porque en general viste que lo tratan bien o si no, no va sí, sí, tal cual él dice voy a reducir drásticamente la cantidad de ministerios que hay y con eso pareciera como que nos está dando a entender que le alcanza pero bueno, lo que hizo Macri si sacás el ministerio tiene que ser secretaría o tiene que ser dirección algo de algo vas a tener que armar y de una alguna manera de otra lo vas a tener que recurrir entonces a mí me llama la atención como dos fuerzas que se están disputando los votos como es Juntos por el Cambio en su ala ludra y mi ley que no hayan tendido puentes de cosas que ellos sepan que nosotros no sabemos no, no, si haces ese análisis realmente te tirás por la ventana porque ya no estás hablando de temas políticos partidarios sino de gestión ¿no? ¿quién va a mantener los semáforos funcionando en la calle? desde eso hasta lo más macro claro porque nos quejamos de que todo está mal pero hay una gran cantidad de cosas que desde el Estado funcionan porque hay gente que las activa y se preocupe para que funcionen con esto que vamos a terminar con el Estado y bla 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 bueno hay cosas de la diaria que obviamente podrían funcionar peor si hubiera una gran anarquía detrás de todo esto sí, sí, sí bueno es lo que ha logrado también gran parte la propia dirigencia política no es una crítica a la democracia como sistema sino a los dirigentes de la democracia que no han sabido calar profundo en esto en los ciudadanos en tomar esa conciencia necesaria Eduardo te agradezco un montón esta charla te robamos un montón de tiempo más del previsto por lo menos así que bueno por favor había como que introducir en esto cuando quieras en otro momento vamos a cosas más particulares sí, me encantaría de la provincia o del conurbano pero hoy día lo máximo que uno puede hacer es la foto general que está viendo sí no, a mí me encantaría retomar la charla así que te comprometo al aire a que más de una vez por lo menos antes de las elecciones charlemos para seguir de cerca lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires bueno, un abrazo enorme gracias 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 Eduardo Román director de la noticia web sitio que recomendamos que sigan ustedes como hacemos nosotros www.lanoticiaweb.com.ar se meten ahí y van a tener no solo la información sobre la provincia de Buenos Aires sino también una lupa mucho más ubicada en los distintos distritos los distintos municipios los distintos políticos la verdad que uno aprende mucho mirando este tipo de portales que está continuamente siguiendo la realidad de la política en este caso de la provincia de Buenos Aires ¿qué pasa con las elecciones? ¿qué pasa con las elecciones? ¿qué pasa con las elecciones? Gracias.